Si para montar un mueble utilizas el manual de instrucciones, para cocinar utilizas las recetas de los grandes maestros y para llegar correctamente a tu destino usas el GPS, ¿no crees que sería ideal tener herramientas para dirigir tus proyectos? Con la certificación PMP aprenderás a planificar, ejecutar y monitorizar correctamente tus proyectos adquiriendo el conocimiento y las técnicas necesarias para alcanzar tus objetivos. Acompáñanos en este MOOC de introducción a la certificación PMP y dirígete al éxito.